Saludos y bienvenidos a tu comunidad con esta servidora Zenita Veras en este nuevo año 2021. Hoy tengo este especial invitado, el señor Nelson Galindo, quien es el DIN académico. Es la segunda vez que lo tenemos aquí. Por ser tan popular, lo traemos de nuevo para hablar un poco sobre las carreras de ISA. Bienvenido. Gracias por la invitación al programa, Zenita. Gracias a todos para mí estar aquí y feliz año nuevo para todo el mundo en tu programa. Vamos a darle la bienvenida y las gracias a todos los que nos miran, nuestros seguidores. Claro. Especialmente porque el año 2020 fue un año muy difícil, precisamente por todo lo que pasó en el COVID-19 y todas aquellas problemáticas que hemos pasado en este país de los Estados Unidos de América. Pero gracias a Dios hemos podido evolucionar. Hay un nuevo presidente que va a ser electo y juramentado en unos meses. Exacto. Entonces yo feliz de estar aquí, de celebrar este nuevo año. Felicitar a esas personas que han sobrepasado el COVID-19 y aquellos doctores, enfermeras que son los first responders que han estado frente a esta causa. Y le agradecemos a todos nuestros seguidores por estar aquí de nuevo. Y hablando sobre la temática de educación, por eso estamos aquí. Hoy estamos aquí en la universidad ubicada en la 33. Exacto. Así es que en Manhattan. 33 y Broadway. Y Broadway de Manhattan, sí. Bueno, primero quiero felicitarle a usted que tenga un feliz año junto a su familia. Gracias, igualmente. Y vamos a hablar sobre ASA College, que es una universidad que fue fundada hace muchos años ya, ¿no? En el 1984. Así es. Y usted ha estado aquí desde ese tiempo. Bueno, no desde ese tiempo precisamente, pero sí desde 1994, que ya es un tiempito bastante grande. Sé que usted es un profesor muy popular aquí y que está muy enfocado en la educación de los estudiantes. Y por eso quiero hablar, ¿cuáles son las carreras más importantes aquí en EEC? Importante pregunta la que me hace, porque en este momento las carreras que tienen que ver con la medicina, con asistentes médicos, enfermería, farmacia, son carreras que están en este momento, como decimos, ¡Happtator! Exacto. Bueno, también tiene el programa de criminología, estudios legales. Oh, absolutamente. Que, por cierto, yo funjo como directora de ese programa. Claro que sí. Y ahí tenemos una gama de profesionales en el área de las leyes. Leyes paralegales. Y paralegales. Que son muy importantes, que están muy en demanda hoy en día. Así es. Además, tenemos profesores que tienen la experiencia, son todos abogados practicantes. Sí, son gente que trae una gran cantidad de experiencia del campo de ellos, de criminología y ambiente legal, y los traen y se los enseña a los estudiantes. Bueno, para tratar de aprender un poco más sobre EEC College, ¿qué hace EEC diferente a otras universidades? Bueno, buena pregunta también, porque una de las cosas que hace única EEC College es la línea de servicios que están ahí enfocados para ayudar a estudiantes que tengan éxito en las carreras que ellos escogen. ¿Cómo cuáles son esos programas? Por ejemplo, tenemos consejería estudiantil, tenemos, por ejemplo, estudios vocacionales, tenemos librerías, tenemos ayuda para conseguir empleo. Bueno, entiendo también que el número de estudiantes dentro de las aulas son pequeños. Entonces, esos estudiantes tienen más acceso al profesor. Eso es único. Tenemos solo, lo máximo que permitimos es una aula, son 25 estudiantes con un maestro, y ellos tienen, por ejemplo, el acceso al maestro todo el tiempo. Tutoría gratis, muy importante. Tutoría gratis y todo el tiempo. Y acceso al presidente de la universidad, que a veces usted no sabe el nombre del presidente, en este caso es el señor José Valencia, y la doctora Concord, Shanti Concord. Y aquí no es como que un presidente que tú no lo puedes ver. Si tienes un problema, una cita, y ahí lo ves, los decanos como usted, que son ocupados, aquí ustedes no son ocupados. Lo que tenemos... Una chairperson como yo pueden hacer accesible. Eso es lo que nosotros llamamos un open doors policy. O sea, que nosotros tenemos las puertas abiertas para todo el mundo. Cuando usted tiene un problema, una pregunta, el estudiante viene, donde el presidente, viene donde los jefes de departamento, viene donde los decanos, viene donde los directores. Entonces, tenemos una policy de que todos los estudiantes pueden entrar y hablar directamente, sin necesidad de tener que hacer un apoyo, una cita. Y además de eso, cada uno tiene una consejera que le habla de sus clases y de las carreras. Pero vamos, vamos a hablar un poco también sobre cuáles son las alternativas que existen para aquellos estudiantes que no están mirando, que son inmigrantes, que no hablan el idioma. Buena pregunta. Muchos estudiantes, de hecho, ese college tiene esa distinción de que para estudiantes internacionales, miles de estudiantes llegan de todos los países del mundo, de Corea, de Japón, de Rusia. Entiendo que son más de 50 países. Son más de 70 países. Wow, qué bien. Vienen de Rusia, de Alemania, de Japón, de Corea, de todas partes, toda Latinoamérica. Italia, República Dominicana, Centroamérica. Lo que es lo que hace único a ese college es que nos proveemos cinco niveles de inglés intensivo para que ellos puedan desarrollarse en el inglés. Y una vez que ya pueden hablar inglés, entonces ya entren a cualquier carrera que ellos quieran escoger. Perdón que le interrumpa, pero aquellos estudiantes que, como usted dice, vienen de otros países o quizás están en las plataformas virtuales. Exacto. Hay oportunidades, creo, de una visa de estudiante y un equipo que se encarga de hacer todo esto. Si tenemos toda una oficina que se encarga de ayudar a los estudiantes internacionales que están aplicando desde otros países, ellos pueden ir a nuestro website, a la página de internet de ASA College, y ahí pueden ver toda la accesibilidad que tienen ellos a los programas internacionales. ¿Cuál es el website de ASA College para aquellos que no están mirando y va a aparecer en la pantalla también? ASA.edu. Ellos van ahí, ASA.edu, y ellos pueden ver toda la información de todos los programas de administración de empresas, programación de computadoras, enfermería, farmacia, asistentes médicos, todo lo que ellos quieran. Tenemos una gran cantidad de programas para los estudiantes esperando por ustedes. En otras palabras, ustedes estudiantes que están en otros países pueden registrarse y hay oportunidades aquí para ustedes. ¿Cómo pueden los estudiantes pagar porque es costoso estudiar? Bueno, los estudiantes locales tienen acceso a toda clase de ayuda financiera, como por ejemplo tienen las ayudas federales, las ayudas estatales, y también les ayudamos con préstamos estudiantiles para que puedan cubrir los costos de la educación. O sea que no hay ninguna excusa para no educarse hoy en día, y todas las facilidades están ahí para ellos. Bueno, tenemos que cerrar este segmento, venimos de nuevo con la parte 2, pero quería para cerrar que me diga cuándo terminan las inscripciones que se iniciaron ya, ya estamos registrando estudiantes. De hecho, terminan ya el final de febrero, o sea que tenemos bastante tiempo para que ellos puedan aplicar y registrarse en la universidad. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte, pero antes de eso quería agradecer a nuestros sponsors, HDR Healthcare Network, nuestros centros, nuestros médicos, nuestro idioma, feliz año a todos. Gracias. Gracias por estar aquí.